One, two Saludos Saludos Ya lo vi Dobriluna Con la vecina del lado está pasando un problema Con la vecina del lado está pasando un problema Y una cotorra que tiene, no deja que nadie duerma La cotorra se la pasa, voceando una canallada La concorra se la pasa, voceando una canadiada Si ustedes se imaginaran lo que dice la malvada Si ustedes se imaginaran lo que dice la malvada Ay, lo que dice la malvada Je, je, je ¿Qué me dice? A la vecina le diré que cuide su cotorrita A la vecina le diré que cuide su cotorrita Si me sigue molestando, me robaré la cuquita Si me sigue molestando, me mataré la cuquita Ay, me mataré la cuquita ¡Sóbales! El acordeón en el fecho amarillo ¡A la vecina le diré que cuide su cotorrita! ¡Iván en pared! ¡La orifluz! ¡A la vecina le diré que cuide su cotorrita! Dale duro, dale duro, dale que va, dale nomás, vieja fefa, dale duro, vieja fefa, dale duro, dale duro, dale duro, dale duro, dale duro, dale duro, dale nomás, dale duro, dale duro, ¡ah! ¡Dale duro! ¡Durísimo! ¡Y no se doble, vieja fefa! Esa cuquita me tiene que ya no encuentro que hacer, esa cuquita me tiene que ya no encuentro que hacer, y por eso es que yo digo que me la voy a comer, y por eso es que yo digo que me la voy a comer, ¡ay! ¡Que me la voy a comer! ¡Qué mal va de esa cuquita, joven luna! ¡Si no dejas que nadie vuelva a comer! ¡Yale, le, 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 le! ¡Bravo, bravo! ¡Pico bravo, vieja fefa! ¡Cobre luna! ¡Escucha cómo suena esa turbina! ¡Ai! ¡Ai! ¡Ay! ¡Ai! ¡Ay! ¡Ai! ¡Ay! ¡Ai! ¡Arrancaro la turbina! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Qué bien! ¡Qué bien! Pedale, 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 pedale ¡Huracán! ¡Añade! ¡Liberada! ¡Ay, no deja que nadie duerme! ¡Eso!